Nació una luz, un tibio sol que iluminó y abrió el pelón Al descubrir esta canción, una ciudad se despertó de renacer Y desplendó magia y color, se despertó tiempo de un dios En esplendor, magia y color, musas que cortejarán Aromando en jazmín su llegar En noches de luna al cantar Me volvió la ilusión del carnaval Es tiempo de un tiempo Si mi reino un templo Te verá despertar si tu risa llegará Sin más miedo a resistir Juntos en el amanecer Por sentir, por vivir El regresar Mi carnaval Mi carnaval Mi carnaval Mi carnaval Mi carnaval Mi carnaval Mi CNOM Mi carnaval Mi carnaval Peque ¡Gracias! 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 Noches que en un templo se iluminan Veinte caballeros que suspiran Viven, cantan siete fantasías Voces de carollas que respiran Luna y madrugada que se inspiran Al amanecer de tu sonrisa No quiero imaginarme tus sueños Si en febrero vuelves a la vida Mi reino tiene un Dios, un templo y un amor En noches que se lucen las estrellas del vacío Soy quien tan duro, tus ojos son el sol Mi reino tiene un Dios, un templo y un amor Viven, cantan cuatro luces, la luz en emoción Historia es mi parodia, vuelve real y decisión ¡Caballeros! ¡Gracias! 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 Buenos días, muy buenos días, mi señor! Le he preparado su desayuno preferido En realidad no encuentro la tetera por ningún lado Quizás, tal vez, tal vez usted La haya visto por algún lado Mi señor Mi señor Ni siquiera está en su cama Tal vez haya muerto entonces Habrá sido eso ¿Por qué no está aquí? No puedo creerlo No puedo creerlo Ha muerto mi señor Ha muerto mi señor No, no Donita, ¿qué decís? Hace tres días Se está dormiendo en el guate Ay, claro Eso fue culpa mía Por favor El médico me dijo Que le diera cinco calmantes ¿Y vos qué le diste? Le di cinco laxantes Mi señor Mi señor Mi vida distraída Por mirar esas comedias turcas No, pero yo miro Vas a volver musulmana Pero no miro comedias turcas Se le juro por ala Además mi profesor de yoga Me está enseñando a hablar turco ¿Qué le dice? Me dice inhala, exhala Ay, qué horrible Yo no sé En realidad Este hombre Lo único que hace Es imaginarse Que está enfermo ¿Me entendés? Es lo ¿Qué hora es? Diez menos cinco Ay, diez menos cinco A las diez en punto Le tenemos que hacer un enema Me dijo el doctor Pulgón ¿Qué es un enema? Un enema viene a ser Como hacerse gárgaras Pero a la inversa ¿Entendés? Acá lo cumplí Quedate tranquila Ay, qué dice Necesitamos una manguera Una manguera Pablo, anda a buscar Una manguera enseguida Dale, ¿qué más querido? A continuación Introduciendo la manguera En el recto La manguera en el recto Pero el viejo está torcido Ayúdame a enderezarlo No, Anderita El recto es el traste ¿Es qué? El asterisco No, no te entiendo El culo Decí el culo Dejate de joder Che Al culete del viejo es lindo Pero no para ponerle un marco Póngame Dale Ponelo con el ojito para atrás Dale Ponelo para acá Andá Trae una manguera enseguida Dale Dale Pará El viejo no tiene rosca ¿Cómo hacemos? Si nos metemos a presión Dale Somos una familia Vamos todos juntos Uno Dos Tres Adentro Ahí entró Abrí la caliente Dale Pero no Pero no sale nada ¿Este lo tapó? Está tapada Sí, pará Tenía un coquito Por eso Dale ahora Dale Dale ahora ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Ah! 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 Ay, tan caliente estaba, señor No, le faltaba azúcar Para mí estaba bien de azúcar Andá Me quemaste hasta los pelitos, Antonio ¿Sí? ¿Qué? Me quemaste hasta los pelitos Ah, sí ¿Y por qué tiene tanto pelo, señor? Es que me equivoqué Las pastillas que me dan para la calvicie Me de tragarla Las usé como supositorio ¿Cómo se siente, mi señor? ¿Cómo me ve a sentir? Tengo problemas de azúcar ¿Diabetes? No De azúcar, de fideos, de cerdas, de aceite Volvieron los blancos Buenos días, señor Ergán Buenos días Para ustedes era buenos días Todos se piensan que soy un viejo medio loco Por ser hipocondríaco ¿Hipocondríaco? Hipocondríaco ¿Eso quiere decir alguien que continuamente imagina todo tipo de enfermedades? Sí, claro Aunque yo estoy enfermo de verdad Estoy desesperado Ahora lo van entendiendo, Antonia ¿Qué puedo tomar para la hipocondriosis? Ya le digo, a ver, vení para acá Che vos, Carolina ¿Qué puede tomar el viejo para la hipocondriosis? Ay, es fácil, Antonia Los medicamentos siempre comienzan con el nombre de la patología Yo qué sé, qué patología Hablame en castellano Si el paciente tiene algún problema hepático ¿Qué debe tomar? Hepamidol Hepático, hepamidol O sea que, claro, el nombre del medicamento es parecido al de la enfermedad Mi señor Si usted tiene hipocondriosis Tiene que tomar hipoclorito, ¿me entiende? Señor Argan, yo lo veo de muy buen semblante ¡No! No, tenés que tener un poquito más de respeto, por favor ¿Y ahora qué? ¿Qué tal ojito? ¿Qué le pasa? No sé Hoy creo que son las hemorroides ¿Hemorroides internas o externas, señor? Estas creo que son medias pupilos Porque entran y salen cuando quieren Pero usted, temperatura está muy bien, señor ¡No! Justamente, uno de mis problemas Es cuando se me junta la fiebre y la uretra ¿Qué puede ser eso? Fiebre y uretra, debe ser fiebre uterina No diga pavadas, Antoñita Señor Argan, usted es un hombre muy sano ¡No! Soy un hombre muy enfermo, muy enfermo ¿Sabe quién lo está enfermando usted? El doctor Purgón lo está enfermando Deberías lavarte la boca antes de hablar del doctor Purgón ¿Qué dice? Gracias a él volví a caminar A su género en el auto para pagarle Se me sentí muy mal, señor Sí, me sentí mal Como cuando perdí la caja de Viagra La impotencia Viagra Viagra, la patisa esa que te dan En los sindicatos Y te dicen Bueno, muchachos, vamos a parar No Vamos a parar esto Señor Es la patisa verde No es verde, es azul Ahora también es daltónico Ay, no me digas Daltónico me hace poner colorado como un limón Ay, está exagerando, señor Usted no tiene ningún problema ¡No! Tengo, ¿cómo se llama? Cuando uno tiene problemas con los órganos Eh, problemas orgásnicos, señor Debe ser ese Ay, padre, muy buenos días Ay, Luisita Mi hija menor La preferida Mire, padre Acaban de llegar estas facturas Mirá Ay, pero parece el recibo de luz ¿La residencia de eso? Ay, sí Ay, papá, por favor Estás obsesionado con las enfermedades No exageres, más querés Ah, yo estoy obsesionado Yo exagero Claro, como a vos no te hacen 5 o 6 hisopados todos los días Cuatro o cinco tantos reptales Bien Como catorce enema Y me tomo más de 10 pastillas por día Y va vos Yo exagero Para vos, yo exagero Disculpe que me meta, señor Pero para mí usted Solo debería tomar ácido acetil salicín ¿Qué? Asesina ¿Querés matarlo? Darle ácido Y justo ácido hace A pez A pez A pez Paque cílico ¿Eh? ¿Y qué querés que le dé? Dale una aspirina, más fácil Padre, por favor El farmacéutico va a venir a cobrar ¿Va a cobrar? A robar Mira, ve lo que es esta factura, coña Señor, no exagere Toca su gasa con crédito Y lo paga menstrualmente ¿Cómo va a pagar un préstamo menstrualmente? Te desangran de esa forma No, no, no Mira, papá Saqué las cuentas Y en total tendrías que pagar unos 80 mil pesos más o menos De ninguna manera Vas y le pagás 40 Y si quieren cobrar al resto Decide que se lo voy a pagar Cuando cumplan con lo que prometieron en la campaña Anda a ganar Ay, señor ¿Cómo va a ser para pagar tanto médico y tanto medicamento juntos? Déjame pensar Ah, ya sé Tengo un plan para tener un médico permanentemente al lado mío Llamá a mi otra hija, la grande, la Angélica No es necesario llamarme, papito querido Acá estoy Angélica, mi hija mayor, la preferida Ay, ¿cómo estás hoy, papá? Estoy muy enfermito No, pero siempre estás enfermo Siempre tenés esa cara triste No es triste, está detrás Ay, papá Decime, por favor, que fuiste al urolólogo ¡No! Ni pienso ir al urolólogo ¿Por qué? Yo sé que pito todo, calicólogo No, te saqué fecha para el proctólogo también Ah, al proctólogo sí Fui porque me recomendaron uno buenísimo, grado 5 Dos dedos te manda ¿Cómo que dos dedos? Debe ser para tener una segunda opinión, yo qué sé Aparte, ¿cómo cocina el proctólogo? Hace unas comidas, son para chuparse los dedos Argan, mi puchunguito Ay, Belina Mi amada esposa Ay, mi amor, ven a mis brazos Ven, mi vida Vení Está muerta, conmigo muerta Mi amor, ¿y se no cree que estoy muy enfermito? Pero claro que sí, puchunguito, estás muy enfermo Viste, viste, mi mujer sí me crece Mi mujer me mima Salitizame el morrocollo Sí Sale una hisopadita Ay, sí No quiero ser insistente, Argan Pero tienes que firmarme el testamento Donde dejas todos tus bienes a mi nombre Quédate tranquila que yo te lo voy a firmar A propósito, ¿cómo vas con el cero kilómetro que te regalé? Me lo robaron Tranquila, el auto no importa Mañana hacemos el seguro Aunque se vamos a tratar de recuperar la nasta Escuché una cosa Para que no te sientas mal con lo que pasó con el auto Sí Este sobre es para vos Usalo bien Ay, mira, mira Anda, señor ¿Qué le dices sobre un cheque? Eso le va a salir carísimo No, ¿qué cheque? Es una papeleta rosada para el 27 de marzo Porque si sale la celeste Eso sí va a salir carísimo Esta es una vieja interesada, ¿entendés, Luisita? Angélica, te escuché ¿Por qué siempre se rechaza hacia tu madrastra? Ay, es que no querés ver la realidad, papá Estás ciego ¡Estoy ciego! Parezco la fiscal de la Operación Océano No veo nada Ciego Ya me veo con un cor de cero Pidiendo limonas por las calles Mil pesos para este pobre ciego Mil pesos para este pobre ciego Pero vos no sos ciego, sos tuerto Bueno, que me den 500 No, no, no No te querés dar cuenta de los cuernos que tenés Sí, che, autoña, mi hija tiene razón Sí ¿Viste? Todo el día alto que todo el mundo me diga Flaco, cornudo Flaco, cornudo Flaco, cornudo Se va descalcificando No, no, no Escuchame una cosa Yo te amo igual, papá No importa Y voy a hacer siempre lo que sea por vos Así que Olvídate ¿Cualquier cosa habías por papá? Sí, claro Entonces, hija mía La próxima semana te habrás de casar Me voy a casar Me voy a casar Pero no es muy pronto Ay, no importa Cleanto va a estar tan feliz con la noticia Ya nos veo Es que no te vas a casar con ningún Cleanto ¿Qué? Tu esposo será Tomás El hijo de Diáforos Sobrino del doctor Purgón Mi gran doctor de cabecera No, pero ¿por qué Tomás? Ah Me lo estoy preguntando desde que nací Lo quería averiguar ahora No, papá ¿Qué pasa con ese muchacho? Se está por recibir de médico Y papá necesita uno permanentemente en la familia No, no, no Pero yo amo a Cleanto No amo a Tomás Y esta vez no me vas a obligar No te voy a obligar, pero O te casas con Tomás O soy capaz de meterte en un convento Mi señor Ángel, que el Cleanto se ama Usted lo tiene que entender ¡No! No quiero ni que se vea Y de eso será vos la responsable Ay, cómo me pican ¿Qué le pasa ahora? ¿Qué problema tiene? Me pican las patas Me parece que tengo hongo Tiene un hongo Voy a llamar al hongólogo Ya vengo ¿Qué me hace el hongólogo? El hongólogo viene Le echa un polvito en el hongle Y usted sale caminando como si nada Ah, mire, ayer estuvo en casa Se ve que te atendé seguido Con el hongólogo Lo que quiero decir Que no puedo ir con las patas En este estado Del casamiento de mi hija ¿Casarme con Tomás? Son ideas de Belina, ¿no? Eso es muy desagradable Desagradable, dice la nena Desagradable ver al pibe Bazooka en la tele todos los días Eso desagradable Argan ¿Qué, mi amor? Ha llegado mi abogado El doctor Buenafé ¿Cómo le va, señor Argan? Recuerde que debería firmar el testamento Antes de que su salud se agrave Voy a revisar el inventario Sí Sí, Antoña ¿Qué tal el abogado este? Que a mí me preocupa Su mujer ¿Por qué es una mujer tan agria? Mi mujer no es agria Es que hay mujeres que se parecen a los vinos Maduran con los años Y a esta que le pusieron mal el corcho Ni siquiera vas a decir la palabra vino A veces siento como que me vino Pero señor Estadio Usted ya tiene que estar con la menopausia No, yo no A Luis le dicen menopausia Yo no creo que vaya a tener otro periodo Tengo la barriga Parece que tengo una fiesta calentestina acá adentro No digas fiesta calentestina puede venir el ministro Heber No me lo nombré esa, Heber Es lo más parecido a mi cititi ¿Por qué? Tanto a Heber como a Miedo Por 13 no me escapa un chorro Voy al baño No va Tranquilo, bueno ¿Qué pasa? No discuta Servilumbres, por favor No discuta por trabajo Calorina, Pablo, por favor No discuta Cada uno tiene un ciudadano específico Por algo, contraté ¿Para qué te contraté a vos? Para hacer la comida ¿Y a vos, Carolina? De modista Bueno, de ahora en adelante Pablo cocina y Carolina cose Se me van los dos de acá Va, ya Y si encuentran la tetera por ahí Me la traen porque no la encuentro por la comida ¿Dónde está? ¿Dónde está, coño? Ay ¿Dónde está mi amada Angélica? Ay, le ha arruzado El amado Angélica Se arma un relajo Ah, pues sí Sí, el señor Regan ¿Quiere casar a Angélica con un tal Tomás? Bueno, pues mira Que no me voy a ir sin verla ¿Y qué vas a hacer? La voy a secuestrar Y le voy a hacer el amor Ay, ¿no tenés algún secuestrador conocido? Yo tengo mi teléfono Tengo las tres vacunas Espera, Antoñita, espera Sí Realmente necesito demostrarle mi amor Ay, ¿para qué te la llamo? Vení acá, Angélica ¿Dónde estás? Vení Que no se entere tu viejo Que los uní acá Porque me echa el carajo ¡Antoñita! ¡Ahí viene la bruja! ¡Ahí viene la bruja! Vos andá para adentro Y vos escondete ahí adentro de la cama Que no te vea Dale Escondete ahí Muy bien, doctor Buenafé Muy pronto nos quedaremos Con toda la fortuna De ese viejo asqueroso Ay, qué hermoso, Belina Y haremos la gran tal Y nos iremos al carajo Y nunca sabrán de nosotros Y seremos felices Hasta que la China Suárez nos separe ¡Antoñita, vení de Argan! Sí, señora ¿Llaman, viejo Argan? Sí, quiero buscar una manera No sé, un poco delicada Para decírselo Bueno, decílo rápido, por favor El señor Argan se hizo poco ¿Se agarró con él? Se hizo poco Por eso, se agarró con él No, se hizo poco Se cagó encima, señor ¡Ah, que ordinaria! Bueno, yo le digo De una manera delicada Si no, tú... ¡Antoña! ¿Qué pasa? ¡Antoña! ¿Qué? Ve al baño Es un pozo muerto Dos kilos de polvo y vela roja Tremenda macumba Anto al baño ¿Esta fuiste vos? Sí, claro Usted me dijo Andá y limpia el baño Con algo demoníaco Ammoníaco, sorda, ammoníaco Bueno, pero usted Escuche, usted sabe ¿Cuál es la diferencia Que hay entre un papel higiénico No ¿Entonces es usted El que me caga las toallas? ¿Eh? Me fui a secar la cara El otro día Me quedó una roveja en el ojo ¿Me entiende? Eso es espantoso Qué raro Porque ese día Se hizo garbanzo Bueno, che Se van a dejar de ser estupideces Los dos Vení para acá Vení para acá Que tengo que hablar con vos Sí Escúchame una cosa ¿Cuándo me vas a firmar El testamento? El lunes te lo firmo Ah, el lunes El lunes Bueno ¿Esperes que pasemos Un fin de semana solos? Ah, me encantaría Bueno El lunes vengo Y después vemos Si hacemos el amor Voy a tener relaciones Con mi mujer Pero presenciales Aunque sea uno Estoy harto De tener relaciones Por Zoom ¿Sabes por qué le pasa eso? Por la tecnología ¿Cuál? 5G Sí, pero esa me lo prometió Y hay que cuidarse Anda a la farmacia Y traeme preservativo ¿Cuánto le traigo, señor? Tráeme 15 Para el arranque ¿No le comentará No le comentará Plastificarla, señor? No, amigo ¿Usted sabe que yo me enamoré Y me desenamoré En una farmacia? Ay, cuéntame Me enamoré cuando vino Un muchacho Y pidió preservativos XXXXXXXXL ¿Y cuándo te desenamoraste? Cuando me di cuenta Que era tartamudo Anda, anda Me voy a acostar un rato No Sí No, señor Me voy a tirar un rato En la cama Porque parezco El sistema de salud Estoy saturado No, señor Estoy cansado Mire cómo está esa sábana Ahora dígame ¿Por qué esa sábana Está llena de caca de paloma? Y porque es una cama En una plaza Déjame descansar un rato Por favor Sí Ay, no voy a tomar Ay, qué relajo Llamame a las 5 Sí, qué relajo Ay, señor ¿Echa? ¿Acá se? No ¿No sos vos? No ¿Y esta pistola de quién es? ¿Quién es este? Este viene a ser El profesor de música De Angélica, señor Más que el profesor De música De mi hija Sí, señor Os felicito Os felicito Por tener una hija Tan Pero tan Pero tan Precoz No le arranca la moto Gracias Es que sale a papá Porque yo también Soy precoz Pero para sacular ¡Cliasco! ¡Angélica! ¿Se conocen? Angélica Míralos como se miran Se miran como Para arrancarse las muelas Sí Se miran como César Vega Mira una espinaca, señor Señor Argan ¿Queremos decirle algo Con Angélica? Sí, papá Te queremos decir algo ¿Qué me quieren decir? Nos amamos Me encanta la idea Yo pago la primera Y nos mamamos los tres Vamos arriba Vamos a chuparte Que aclare Hijo, mi cuñado Estábamos en un sótano No, no, no No, papá Que nos amamos Que nos queremos ¡No! ¡Ay! Me bajó Me bajó Siempre libre Tráigan un trapito Algo que no me ensucie Ahí abajo ¡Eh! ¿Qué? Me bajó la presión Bueno ¡Buenas, buenas! Buenas Buenas noches, señor Argan Buenas ¿Y estos quiénes son? Aquel es el doctor Y este es su hijo Tomás El que usted quiere casar Con Angélica Ah Cuando hicieron casting Acá en los caballeros Foto no pedían, ¿no? Bienvenidos a mi casa Señor Argan Gusto, dalo tan Pero tan bien Escúcheme una cosa Estoy hecho pelota Problemas coronarios Renales Hipáticos Y encima me afanaron El punta El de 14 pulgadas Me quedó en la mesita Nomás Y usted me dice Que me ve bien Y este bombado Que me va a decir lo mismo No, señor Argan Yo me alegro muchísimo De verlo hecho paté Este sí me agrada No, no, no Escúchame una cosa Yo no me voy a casar con él No me importa Médico que sea Yo no lo amo, papá A mí no me importa Que lo ame Yo lo que quiero Son los remedios más baratos, nena Vamos Ofrecerle algo La visita, Antoña ¿Un tecito? Por favor Es ahí Doctor, estoy desesperado Hágame algo Cómo no, señor Argan ¿Qué le parece si comenzamos Con un examen de orina? ¿Y a dónde? En cualquier recipiente, está bien Déjeme buscar algo Lo dejo Ah, mire Qué casualidad Acá hay uno Ya se lo preparo Ay ¿Y eso? El timbre debe haber sido Acá está otro Sí Bueno, acá atrás Ay Ay, la tetera Ay, no lo había encontrado Estaba desde la primera escena Buscándola ¿Te tomás un tecito, entonces? Sírvanse Ahora Vamos a tirar todo Tenés cuidado Sí, trajimos copa Porque Ahí está Tenéme un poquito, Carolina ¿Cómo está ese, che? ¿Tiene que hacerse algún examen más, el señor? Eh, sí Necesitaría muestras de uretra Muestras de orina Y muestras de, eh Es el pecares Ah ¿Todos juntos? Todos juntos, si es posible Escuche Llega un calzoncillo del viejo ahí Saca todas las muestras ¿Me parece? Después me lo daré Después me lo daré ¿Eh? No, bueno Y doctor Dígame ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico, señor Argan Es que usted está llenito de problemas Sí Y mi mayor problema Son los miedos Oh Él come ajo pa' matar los bichos Y pa' la gripe, los baos y los citros Agua de ciruela pa' los intestinos Y se hace enema y lo sube a su pito Y muestra Uh, uh Lo mueve hasta abajo y se le ve Uh, uh El viejo va perreando y se tira un Uh, uh Y aquí está ventilando su enemanel Uh, uh, uh Él quiere su enemanel Enema Y su vida una condena Pero un problema Problema Él es víctima del sistema Es así que enema Su lema Y su miedo a un problema Pero un problema Su lema Y su vida sin enemanel 24-7 Él suele joder Hey Entre medicina y médico hasta él Everybody Siempre mal, nunca bien Yeah Hey Uh Va vendiendo humo como a Turpio Rey F Síguelo Luis, vamos, míralo Vacunamos, cuídalo Dissectamos, fe pico Movimiento sexy Y se medicó Moviendo la pelo Y se agita y todo Problema Problema Y su miedo al sistema Problema Ay, señor Veraldo Antoñita, venga para acá Que la necesito, por favor Ay, me necesita, señor Yo soy una pendeja Al lado suyo ¿Usted qué edad tiene? 70, Antoñita ¿70? Es un viejo 70 millones de dólares En el banco, Antoñita Ay, qué tipo ha puesto que es Míreme la cara A ver, ¿cuántos años me daría? Cadena perpetua Te daría, Antoñita No, 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 te necesito ¿Qué pasa? Toñita, necesito un favor tuyo Dígame Tienes que sacarle de la cabeza A mi hermano Todas esas enfermedades Que se imaginan No solamente eso, señor También le vamos a sacar Encima a esa Belinda Esa mujer asquerosa Déjenlo, déjenlo en mis manos Eh, ya vengo Señor Sí Discúlpeme Borrate ahí ¿Eh? ¿Por qué puso la foto El presidente allá? ¿Y dónde querés que la ponga? Si este loco Toda la había en la cómoda Yo, ya vengo Le voy a preparar su enema Y vengo, señor Sí, sí, gracias ¡Sacán, basta! De esta farsa, ¿querés, por favor? ¡Ay, tío Veraldo! ¡Hermanos queridos! Ay, los médicos Los médicos, Sargan Ellos son una farsa Que inventan dos enfermedades Para quedarse con tu dinero Así que a partir de hoy No te harás ni un enema más Uno más Ni uno más El último, por fin Los enemas no te curan Pero me entretienen ¡Ey! ¡Ey! Aquí Pulgón Mucho gusto Ya vos, viejo calandraga Te escuché Desestimas mi dictamen sagrado Rechazas mi hermoso enema Pero, doctor Pulgón Entienda No seré más tu médico Y el casamiento de mi sobrino Tomás Con tu hija Queda sin efecto ¡No! ¿Y ahora qué voy a hacer Veraldo? Eh, tranquilo, tranquilo, hermano Antoñita ya se está encargando de eso Venga por acá Este es el abogado, muchacho Este muchacho Estudió conmigo derecho en mapá Escúchame Vos lo que vas a hacer ahora Es, este, ¿cómo se llama? Decir la herencia que tenemos cada uno de nosotros Este, que nos va a dejar el viejo este Cuando se muera Pasen que van a tirar la herencia Vengan, por favor Entren todos Llegó el abogado Ay Sí, adelante Señores El gobierno determinó Que la señora Belina Esposa del señor Argan Sea la heredera de Las dos casas en Carrasco Los tres apartamentos de Espositos Y el kiosquito de Tom Quinsonisimo En Martínez ¿Todas esas propiedades para mí? No, no son propiedades Es un reparto de soda ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? De vos, interesada Cásate, viejo sucio Asqueroso, maloliente Estoy rezando todas las noches Para que desaparezca De la paz del planeta Ay, se hace la refinada Y es más repugnante Que la vigila Andá, andá, andá Andá Lo único que te importa Es mi dinero Mi dinero Pisa, boca, Masterchef Correte Que voy a buscar a otro viejo Para cagar Esta realidad Me hizo olvidarme Hasta de mis enfermedades Saca todo de acá Saca Señor, tranquilo Esto es una farsa Que inventamos Con su hermano Beraldo Para hacerle entender Que usted Es un hombre sano Y además Esa mujer No era para usted Señor Antonio Tiene que entender Que hace dos años Estamos viviendo Una situación En la que Una enfermedad Nos llevó Amigos Familiares ¿Qué necesidad tiene De imaginar Enfermedades Que usted no tiene? Tenés razón, Antonio Ahora lo estoy entendiendo Mi fiel criada ¿Dónde están mis hijas? ¿Mis hijas? Acá estamos, padre Angélica ¿Dónde está Luisita? Aquí estoy, padre Papá Quería tu bendición Para casarnos con Cleanto Y la tienen Pero antes de bendecirlas Para casarse Papá Les quiere pedir algo Acérquense Lo que sea Les voy a pedir Que me den Que me den Muchos nietos Para poderlos Malenseñar ¿De acuerdo? Porque estoy muy feliz Porque volvimos A encontrarnos Para volver a empezar Y disfrutar Un poco más De los momentos Las miradas Los abrazos ¿Por qué? Porque en definitiva Hijas mías La vida La vida es la única Verdad Y la vida No son más que momentos Que lindo Es hora Del flaco Es tiempo De Raúl Castro Gracias por recibirnos El placer es mío De tenerlos en estos recuerdos Decime ¿Por qué un poeta? ¿Y por qué ese poeta Marcan su poesía El ADN de su pueblo? Un poeta Porque la vida lo quiso Y la poesía Porque queda en el alma Del pueblo Y lo peor que me puede pasar Sería quedar en el olvido Raúl Hace más de 5 años Allá por agosto del 2016 Hubo un revés En tu vida ¿No? Es verdad Estuve 12 días En coma Y 19 minutos Sin la vida O con la muerte Según como se mire ¿Y cómo dice ese recuerdo? Muchas veces sueño Y se me mezclan Esos 12 días Esos 19 minutos Y estos casi 5 años Que se mezclan Mi recuerdo Cada vez que escucho El latido de un reloj Nunca estuve en un lugar así ¿Y esto qué es? Tranquilo Raúl Creo que nos conoces a los tres Poeta ¿Se puede saber por qué nos disfrazaste así? Porque esta es mi mente Y mi imaginación Y ustedes Son mi vida Y mi muerte Son ustedes Quien dan el tono Y llevan la batuta Y yo soy tu tiempo No me pierdas Que estamos en los descuentos Flaco Pero pará, pará Esto es el comienzo de algo O el final de todo Y eso poco importa Vos concéntrate en tu corazón Y tu poesía El corazón del pueblo Es un lugar celestial Paraíso de felicidades compartidas Deleite Para quienes lo puedan alcanzar El corazón del pueblo Es un buen lugar Para encontrar La eternidad Entiendan Que para lograr esto El poeta tiene que existir Pero también dejar de existir Claro Es por eso que nos necesita a las dos ¿A las dos? Pero son tres menos cuartos Siempre lo mismo con vos La distancia que existe entre ustedes dos soy yo Y a Raúl solo le quedan Diecinueve minutos Buenas noches El ambiente de carnaval Concernado por lo incierto De la salud de Raúl Castro ¿Qué tal amigos? El flaco Castro Luego de una operación de próstata Sufrió un paro cardíaco Finalmente fue confirmado El director de Falta y Restos Se encuentra en una situación delicada Agosto arrancó con una mala noticia Para los carnavaleros Tinta habrá bastar un momento difícil Desde aquí la fuerza para Raúl Castro Y su familia Decime Raúl ¿Qué te hubiese gustado haber sido De no ser lo que sos? En mis tiempos era todo muy machista A mí me hubiese gustado tener mucha guita Ir al bajo Donde estaban los prostíbulos Comprarme la puta más linda Para regalarle joyas, vestido, viajes Mirá que bien Y a vos muerte ¿Qué te hubiese gustado ser? Y a mí la puta del flaco Hubiera tenido más beneficio Que la caja militar ¿Sí? Sin embargo ahora Me encuentro Con los que tengo y amo Y con los que amo y perdí Sí, sí, es verdad Y ahí te veo recordando Raúl Recordando a los tuyos Tu familia Tu murga Tus amigos Veo al Penucho Rauteni Al Pitufo Lombardo Al Canario Luna Al Antel Arena ¿Qué tiene que ver el Antel Arena? Nada, pero queda al lado Flaco Vos te venís conmigo Dejate de cosas Dejate de recuerdos Dale No Esos recuerdos son los que te esperan a vos Vos te venís conmigo No me voy Ni con vos Ni con vos Me quedo con mis recuerdos Que son los que me van a salvar Pero Raúl Tus ojos están cerrados Y tu corazón asistido Pero aún te quedan recuerdos Para ganar ese tiempo Tranquilo amigo Nací para recordar Soy del 50 A mi grupo Patria Libre Al man ya querido Al indio del Parque Valle Y no te olvides De recordar la dictadura Por la dictadura Llegué a Madrid A los 25 años Veo a Rosario Al Choncho Lazzaroff A Bonaldi Al Jaime Sí Me acuerdo la última vez Que lo llamaste Ah, contame hermano Que yo me olvidé No te acordás La cosa fue así Vos lo llamaste Él te atendió Vos le dijiste Jaime Y él te dijo Sí Sí Bueno La cuestión que En Madrid estaba el franquismo Y bueno Y también me echaron Sí O tenés más roja Que el Pelaupeña también ¿Qué querés? El animal este Cuando escribía Era una bestia Parecía El loco abreu Cuando iba con la plancha Pero loco abreu No pegaba No pegaba Andaba con la camarita Y la planchita Para todos lados Bueno La cuestión que bueno De Francia Me seguí a Francia De España Me echaron para Francia Y conocí a José Carvajal El sabalero Sí Me acuerdo la última vez Que los vi a los dos juntos Para Para ¿Para dónde los viste? Por la calle Convención Ahí le erraste Porque ella es del Jaime No, no le erré Porque cuando los vi juntos En la calle Convención Estaban Sentados al cordón De la vereda Sí, Flaco Yo tengo una duda existencial ¿Qué le vio el flacotito De la hermana de la coneja? Bueno Esa sí la escribí yo ¿Viste? Pero el Jaime Le puso la música Y vos sabés que pasó Una cosa muy curiosa Estamos en el goe Con el gitano El piruja y yo Y se acerca una muchacha Y me dice Hola, Raúl ¿Te acordás de mí? No La verdad que no Soy la hermana de la coneja ¿Pero cómo puede ser la hermana de la coneja? Si es un personaje que nació de mi imaginación No, 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 no Usted a mi hija no le discuta Ella es la hermana de la coneja Sí Además encontré su diario íntimo Y decía En un depósito sucio Bastión de la ciudad vieja Perdí mi virginidad Mamá, cállate por favor No, vos te callás Yo te mandé a los mejores colegios Con la mejor educación Y los mejores profesores ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo qué tiene que ver? No, no sé Si el banana quiso estudiar medicina Que se joda Flaco Sí Me parece verlo al flaco Roberto García En la punta del mostrador Armando un tabaco Se levanta Y dice Este es un momento político Y falta otra murga Para echar el resto ¿Qué les parece Si le ponemos a la murga Falta y resto? Qué grande flaco Cómo se te extraña hermano Adiós juventud No puedo esconder las ganas Adiós juventud Las ganas De volver a salir Ese año salíamos del Fénix Y teníamos que pasar las letras Por la censura Ay los milicos flacos Nos censuraron todo No nos dejaron ni el título Del espectáculo Pero ¿sabés qué pasó? A ver Nació tu apodo No digas más piruja Nació porque da lugar A esa boludeza Que ponen en el llanto Sí, me acuerdo Piruja, me acuerdo Llego ahí a la sede Con todos los muchachos Y le digo Nos censuraron todo Salta el milonga Y me pega el grito Flaco, ¿qué querés? Si estás con la tinta brava Y ahí nació mi apodo Ya sé que faltan tres años Para que se vayan Pero mirale el lado bueno Porque al menos ya van dos Vamos, vení Vamos Ay flaco, flaco Qué difícil que fue todo aquello Nos censuraron todo El día de la censura Yo me quedé en el auto Vos bajaste con el gallo Todesquini Y cuando volviste Me dijiste Julián Vamos pa' casa hermano Nos censuraron todo La mano paloma No va Una noche de carnaval En el Liverpool Raúl le dice a Julio Julián Julián No nos vamos a encantar La mano paloma Sí o sí La vamos a cantar Tenía un nudo en la garganta Pero me salió del alma Se me erizó la piel Y empecé Era una niña paloma Mi mano Batiendo alas Quebraba el silencio Llegando hasta el cielo De aquel Escenario ¿Quién me iba a decir Que mi pluma Iba a poder más que esa Que esa puta dictadura? Me voy, flaco Me voy Creo que después de lo vivido juntos Nos debemos un café Piruja A mis amigos los miro de frente Y si son tuertos Los miro de perfil Me dejas de sentir algo, flaco Dale, hermano Compartimos risas Penas madrugadas Noches de la vida Noches de anarquía Vuelo de palomas Brindis con aromas Brindis con aromas A historias vividas Si el estar distante Si el estar distante Nos marca la hora De encontrar la vida De encontrar las rimas Que el tiempo no espera Si cada momento Soñando el regreso Soñando el regreso Será por eso ¿Será por eso que la falta Siempre nació de sus propias cenizas? ¡Opermiso! ¿Cómo estás, Raúl? ¡Ojo! Sentite cómodo Sabés que el fénix es tu casa Ovidio Cabal Alma mater de la falta En las buenas y en las malas Este año vas a salir Con el mejor cupletero Pide que le aseguremos Sienta blado Pará, Ovidio ¿Y cómo le aseguro Sienta blado, hermano? Y bueno, vos tranquilo, flaco Dejá, yo me hago cargo Vos fuma ¿Saben ustedes Quién era el mejor cupletero? El que quedó inmortalizado En letras como el grito Del canillo Brindis Por Pierrot El canario Luna ¡A tu salud, Washington! ¡Salud, Washington! ¡La pelota! ¡Eh! ¿Qué dice la barra? ¡Arrimense, muchachos! Soy antiimperialista Así que, salud y anarquía Mi hermano el mono El pibe del cerro El Viruta El primer escrachador del río de la plata El mismo que viste en casa Querido, no le quiero robar recuerdos a tus 19 minutos Solo saber si te puedo esperar en la vida Y si hay algo que te preocupa Vos sabés que sí, Viruta Manini con el cabildo abierto Quieren dejar libre A los viejitos que están presos en Domingo Arena ¿Qué opinión te mereces, Viruta? Son viejitos que dejaron Nuestra historia mal herida Son viejitos que dejaron Nuestra historia mal herida Manini es como Heplán ¿Por qué, Viruta? Es como Heplán Se piensa que es el botón que puede salvar vidas Pero claro que sí, que siga el carnaval Inclusive en Rocha Y desde acá el saludo El intendente de Rocha dejó el carnaval de duelo El intendente de Rocha dejó el carnaval de duelo Pa' mí que escucha una morra ¿Y qué le pasa, Viruta? El retrógrado, eh Y se caga hasta los pelos Pero gracias, mi hermano ¿Le gustó un delito? Bien, hay pipí De pipí de cucú Que eso en francés no quiere decir tacudo Eso quiere decir Qué grande que sos, flaco Acordate que te espero en la vida Chao, muchachos Salud y anarquía Mueva, 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 mueva El Minuta y la Alegría Viene a darnos con su risa Minutas de Carnaval Él es de esos motivos Que me mantienen en la vida Flaco, le pido permiso a tu recuerdo Para que por lo menos cuentes una perdida Cuando fuiste con la burga a la Argentina Cuando volvimos a la Argentina Veníamos de Europa Y el Caribe Éramos famosos Y llegábamos a la Argentina Vamos a hacerles saber a estos porteños Lo que es una burga de verdad Para, para, para Para, hermano Para, hermano Una burga de verdad Dije Para, 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 para Corta, corta, corta Pero, flaco Pero, flaco, nada Ya estoy repartiendo las ganancias Antes de arrancar Vamos a ganar la calle corriente El criato astral 12 funciones A más de 1700 personas por función Nos vamos a llenar de plata, muchachos Pero, ¿de verdad estabas convencido? Más de uno que Daniel Martín en la selección, hermano Ah, no seas malo, flaco Nadie está viniendo a dar nuestras funciones ¿Ahora qué hacemos? Rezar Solo nos queda rezar En el sótano del teatro Había una virgencita que yo bajaba a rezarle Un día Estaba Cabeza abajo Y cuando levanto la cabeza Me encuentro con ella No, 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 no Me encuentro Con ella ¿Usted qué hace acá? ¡Milagro! ¿Qué está haciendo acá en las catacumbas del teatro, señor? ¡No lo puedo creer! Yo soy Raúl Castro Tinta brava Ay, cabó un rastro Tinta brava ¿Cómo le va? No, tinta brava Yo trabajaba Hacía misa en otro lado Yo la vi en otro lado Me parece Me mandaron a un seguro de paro Y me vine a limpiar Me parecía así Escúcheme Yo estoy rezando Para que me venga gente al teatro Ay, sí, me enteré Viene menos gente Que la olla popular de Puglia, ¿no? Sí Usted podría ayudarme No, ¿sabe por qué no? Porque la Usted tiene unos gurritas O uno degenerado Discúlpeme que le diga No Ayer vinieron tres Y me dijeron Che, monja Vamos a hacer una judita entre los cuatro Y te damos tres porros ¿Cómo van a hacer eso? Yo soy una eclesiástica, señor ¿Y cómo terminó la cosa? ¿Eh? ¿Cómo terminó? Bien Quiero un porro Porque yo tres no me voy a porro No, no, no Dígame Mire, yo soy poeta Y escribí una oración para leer Si usted fuera tan amable Me enseña a leer Ay, sí Yo, mire que soy disléxica Yo hablo Yo la corrijo, yo la corrijo No me gusta que me coquí bien Virgencita del astral Mientras la proponga Mientras Mientras La proponga mi sentimiento Usted será junto a nuestro cordero Todo pegajoso Todo poderoso Y nuestra armada vieja María Virgen María Virgen ¿Quién calmará el dolor de ovarios? De varios Virgencita No quiero follarte Ay, no No Fá Fállate Usted hace policía porno Déjese el poder No Fállate Decía claro Y pido que consoladores No Que consoladores Mis días y reflexiones Las noches porno No Por no parar de consolarme En tu terno despertar En tu tierno despertar A la luz del Señor Dios, tú eres mísero y odioso Tú eres míser Dorquioso Mísericordioso ¿Qué quiere decir Mísericordioso, señor? Buen tipo, buena gente ¿Y por qué no pone buen tipo? Pelotudo No me complica Sabe una cosa, hermana Ya me cansé un poco Con la de iglesia Muchísimas gracias Ah, se ríe No, no Se ríe de mi dislexia Que usted se ríe de mi dislexia Me entra por un dedo Y me sale por el otro ¡Ah! Dije otro Dije otro Lo pude superar Lo pude Ya no soy una mujer dislexica Lo pude superar Sí Muchas gracias Así que con este rezo Ya va a venir la gente Sí, usted lo va a superar Va a ver ¿Quién? El Señor lo va a ayudar Si no lo ayuda por un lado Lo va a ayudar por el orto Ay Ay, tuve un desliz Discúlpeme Voy a seguir con la virgencita Muchas gracias, igual Me ayudó a rezar Me ayudó Ese día Voy subiendo las escaleras Del teatro astral Y cuando voy arriba Escucho los acordes de Cuando juega Uruguay Y cuando juega Uruguay Juega el arma de Odulio Jugamos tres millones Cuando juega Uruguay No se puede perder ¿Y cómo te fue? Perdí 60 mil dólares Ay, Raúl Lo único bueno de esas idas a la Argentina Es que trajiste la revolución De las mujeres en la Murga Ellas armaron la revolución Y entraron a la Murga Como un caballo de Troya Sí A propósito, Raúl Hablando de mujeres Las mujeres de tu vida Creo que han sido importantes Para ti, ¿no? Pero claro Ellas Me hicieron crecer ¿Qué te daban? Supositorio de levadura Me dijo modo metro En vez de talco Te ponían royal en los pañales Parecía el profesor Jirafales ¿Gustó una tacita de café? Café Café te tomaste Vos cuando trajiste a la Argentina A la rapera esa La malena D'Alessio Ella Ella rompió el hielo Ella rompió todo Con el cuplé El maltratador Claro El poeta se hace el feminista A ver, escuchá Escuchá esto Vos fuiste El que escribiste El tango de la liberación masculina Querido Y no me arrepiento, ¿eh? No me arrepiento Pero hoy en día No lo escribiría Las mujeres se empoderaron en la Murga Y juntas Fueron por más Y vos y yo Vos y yo Nos podemos empoderar Y ir por más ¿Cómo? La vida de Raúl Merece que no juguemos La última partida ¿No te parece? Por supuesto Por lo tanto Jaque Pero te voy a decir algo, muerte El flaco no depende Ni de vos Ni de mí Él depende de su rebeldía Con su rebeldía Jaque Con su rebeldía No se vive Tenés que tener en cuenta Que el tiempo está de mi lado Jaque Mira, muerte Cuando los acordes de una canción Revivan el alma del flaco Es ahí que el tiempo Va a decidir Jaque Ahí viene su hija a buscarlo Borrón que abriendo sus alas Jaque mate Deja su nido de sombra Escucha 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 Es la soledad Mi soledad Qué lindo verte Mi marisol Blanco ¿Para qué le hablas Si la chingrina no te puede escuchar? Sabés una cosa, muerte Esta partida ya te la voy ganando Y cuando vuelva a la vida Lo primero que voy a escuchar Va a ser a mi hija Soledad Cantándome el tuleque Pero Raúl Queda muy poco tiempo Alguien tiene que tirar una soga por vos Es eso Es eso Soledad Felipe Leandro Pedro Morita Antonio Esos son mi mejor motivo Me veo Caminando de pantalones remangados Por la orilla de la playa del cerro Voy hacia un barco naranja Allá se encuentran mis viejos A mis amigos los veo en blanco y negro Pero hay unas crines de caballo Que se enredan en mis manos Y miro hacia la vida Y veo a mis hijos Tirando con la misma fuerza Que aprendieron a cantar una despedida Porque estoy seguro que ellos Ellos no quieren entonar mi retirada ¡Carajón! ¡Carajón! Papá Despertá papá Y pude volver No hubo presentación Ni habrá despedidas Volví Porque me ayudaron mis recuerdos ¿Y qué sentiste flaco? Y fue como un éxodo Pero al revés Un amigo, el flaco Pasculi Me dijo una vez Flaco tenés que escribir Una despedida para los que volvieron del exilio Y se forjó a gel 1811 Y cuatro estaciones Seguiré cantando Quiero decirte que me emocionó muchísimo tu relato Muchas gracias hermano Ahora que paso Ahora que paso Siempre pude volver Recordando a los que se fueron Y estando permanentemente con los que se están acá Mirá ¿Qué te dice esta foto? Mis viejos Mis hijos Natalia El amor de mi vida Lucha por su vida Como una tigra Hola Raúl Natalia Mi ser de luz Cordobesa divina Mi amor Ya no hay tiempo Me tengo que ir Pero Es demasiado pronto Natalia No Raúl Vos ganaste tu batalla Yo no pude con la mía Pero te prometo que siempre voy a estar al lado tuyo El amor Que baila y el mar En prosas va La estrella que se fue Vals de noche Con mil notas De amor Por dos retornos De mí Y así Lucha Por sonreír Si es que hay un Dios ¿Por qué sufrir Con no aromar Tu existir En el alma de un casil Si escucharás Poemas que escribir Y en tu partir De angelados querubines Si es que quiero despertarte Con poesías Que hablarán Que hablarán De un soñar Como por amar Eres mi sentir Sueño que ahí estás Cielo y umbral Luz que será Tu sonreír Estrella que Amén Raúl Estamos llegando al final Y al final está la experiencia Y el legado Decime ¿Qué tan importante Es dejar un legado En los que vienen? Ningún legado Es tan importante Como el amor Y la honestidad Y en eso Qué mejor ejemplo Que nos dejó Nuestra querida Tota Quinteros Pero El mejor legado Es Fue Y será Haber sido Toda la vida Rebeldes Adolescentes ¡Ahora nos vamos! Es hora De encontrar Cuanta magia Febrero Encendió Con la historia Que comienza El romance Entre un verde Mirada Hacia aurora Caballeros Entre fantasías Combaten Y la sombra Entre canto Y parola Y bailemos Cantemos Amemos Tus sueños Muy pronto Amanece Y allí volveremos Volver por tu risa Flores de momento Que te graban a fuego Hacemos tu sentir Cuando llega Bebé Y si quieres reír Volverás caballero Por la gente Y los sueños Alegren de nuevo Por tu risa A mi más tu carita Al despedirme Con tu aplauso Habrá noches perdidas ¡Vamos tu corazónes Rontos Cierro Y tras alegrina Cada febrero Habrá uno Para nosotros Y más horas vacías Nuestra fiesta Habrá de vida ¡Y esa! ¡Fantos activos! ¡Vale, dale! ¡Farita! 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 la partida, como caballero paro blanco, cada noche perdida, como tu corazón es roto, que es nuestra fantasía. Cada febrero habrán los golos y lunas escondidas, caballero paro blanco, cada noche perdida, como tu corazón es roto, que es nuestra fantasía. Gracias por ver el video.